Los 11 jugadores que tienen que salir de sus equipos si les quieren sacar dinero El número 4 dejaría una millonada Número 11, Fernando Beltrán Aunque para mí la neta es que al nene lo tienen que renovar desde ya Si deciden no hacerlo, Chivas tiene que venderlo ya Pues su contrato termina en diciembre Si lo negocian ahorita, por lo menos le sacan unos 6 milloncitos de euros Ya que su valor es de 5.5 millones Pero insisto, mejor que lo renueven Número 10, Miguel Ayunt A la John si lo quieren, lo regalamos, ganceteros La verdad es que lo mejor es que se vaya de la América y no lo aguanten hasta diciendo A lo mejor todavía le sacas un millón de ganancia vendiéndolo a la MLS Pues con un valor de 1.2 millones, no creo que se le pueda sacar más dinero Número 9, Federico Mancuello Gran jugador del pueblo, la verdad Lo malo para Mancuello es la edad Pero si fuera más joven lo venden mucho más caro que el millón de euros del que está valorado Si la Franja le quiere sacar provecho económico, es momento de venderlo Pues en 6 meses más se les puede ir gratis Número 8, Isaac Brizuela No, 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 no A mi Cone no lo pongan aquí Tache para guionista, por favor Si bien es un hecho que su contrato termine en diciembre Al Cone lo tienen que renovar también Y de hecho se dice que la renovación de Brizuela está en los planes de Chivas Número 7, Oscar Ustari Ustari es de esos casos que quizá lo mejor sea renovarlos A tratar de sacarle provecho económico Tiene 36 años, es el capitán del equipo Y un valor de un millón de euros Mucho provecho económico Y la verdad es que no le van a sacar Mejor que siga siendo el líder de los tuzos, ¿a poco no? Número 6, Igor Lichnowski El defensa de los tigres es casi un hecho que se nos va En el próximo torneo cada equipo de Liga Mix tendrá que reducir su número de extranjeros Y todo indica que el chileno puede ser el sacrificado Y es que la neta de mantener a Carioca A mantener a Lichnowski Mejor que se quede el brasileño El valor de Igor es de 3.5 millones de euros Fácil, los tigres le sacan unos 4 milloncitos Pero yo que ando dándole consejos a tigres Ya, sigo enojado por la final Número 5, Cristian Calderón Y más te vas a enojar al saber que el chicote también se puede ir Si lo siguen queriendo en Chivas, ¿no? Pues mira Scarlett, es un buen jugador Y todo chido con él Pero si se va y deja dinero en el rebaño Tampoco me quejo ¿A poco ya se les fue el amor por los chicotazos de 2020? Pero bueno, entiendo que para Chivas puede ser buen negocio Su contrato, como el de todos los futbolistas que vemos aquí Termina en diciembre de este año Y con un valor de 2 millones de euros Fácil, le sacan entre 3 a 4 millones Número 4, Maxi Mesa La neta, gambeteros, Maxi Mesa No ha rendido en los últimos torneos como se esperaba de él Y con un valor de 6 millones de euros Monterrey le puede sacar muy buen varo si lo negocian desde ya Número 3, Jesús el Chapo Sánchez Aquí de nuevo te pregunto a ti, figurón ¿Te dolería o te gustaría la salida del Chapo Sánchez de tus Chivas? Híjole, pues sí se puede considerar como un símbolo del club Y ha jugado toda su carrera en Chivas Y su valor tampoco es como que le dé mucha ganancia al equipo Apenas tiene un valor de 800 mil euros En una de esas, mejor renovarlo y ya que se retire con Chivas Número 2, Sebastián Sosa Buen portero, pero que parece No entran los planes de Mohamed en Pumas Tampoco cuenta con mucho valor Los 800 mil euros no sería la gran cosa Pero un equipo como Pumas En donde el dinero no es que sobre La verdad no suena mal sacarle Aunque es un millón de euros, ¿no creen? Número 1, Nico López Otro al que se le puede sacar una millonada No tanto como a Maxi Pero un buen varo se le saca Su valor es de 4 millones de euros Fácilmente, los tigres lo pueden vender en 5 o 6 milloncitos Tiene mucho mercado en Sudamérica Y lo mejor de todo, también dentro del fútbol mexicano Si lo venden en este mercado Será un muy buen negocio para los tigres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!